Vamos a abrir Venga, baja A la de 3, 2, espero que no me escamee 1, ya, pasa Pasa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Venga, a tu casa, listo ¡Escame, que no tengo arma! ¡Ya está verde, hermano! ¡Qué poder! Buenos a todos, chicos, ¿qué pasa? Aquí estamos con mi bro Mortal, Mortal ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Aquí estamos, ahora mismo, sorteando Más de 500 armas, 130 ¿De acuerdo, chicos? Y aparte de eso, 2 salvar al mundo, ¿eh, chavales? Así que los que tengáis Bater Royale Y queréis tener el salvar al mundo Vamos a sortear 2 cuentas salvar al mundo, ¿vale, chicos? Eso es fácil y sencillo lo que vais a tener que hacer ¿De acuerdo, chicos? Abajo en la descripción aparece lo que viene siendo los requisitos Y me tenéis que apoyar también en la tienda Y realizar compras Para enviármelo directamente al Instagram, ¿vale? Yo aceptaré Lo que viene siendo la puntuación Tendréis más puntuación Mientras más compras realizáis con el código, ¿vale? De apoyo a un creador Aquí aparece arriba ¡Pimpa! Y tenéis que cumplir todo el requisito Que aparece en abajo Aquí, mira Esto es Glam.io ¿De acuerdo? Aquí están todos los requisitos Y nada, chicos Todo esto es para vosotros ¿Por qué es para vosotros? Mortal, explícale por qué son para ellos Pues porque sois unos malditos grandes Y ya que estamos creciendo en estas dos familias tan grandes En la tuya como en la mía Pues queríamos hacer un sorteo, pues, no sé Para agradeceroslo Por tanto que estáis haciendo Y apoyando tanto a los dos canales Ahí está, chicos Así que, chicos Todos os tienen que suscribir Al canal de Mortal Abajo en la descripción Aparece el link De Glam.io Tenéis que verificar todo Absolutamente todo Nos tenéis que seguir en Instagram Meteros a Discord Que muchas veces entramos a la sala de Discord Hablar con suscriptores, ¿eh, chicos? Así que, chicos Nada más que deciros Y bye Estoy harto ya de este juego Todo el rato Quitándome las armas Me voy a ir al Minecraft Y ya ¡Al Minecraft ya! Pero, pero, what the fuck? Mama, prepara un colatado Y me voy al Minecraft a jugar ahora mismo Que esto es una mierda de juego Pero, pero, a ver, a ver Pero, what the fuck Hola, buenas Pero, pero, ¿quién eres tú, compañero? ¿Me puedes decir quién eres? ¿Pero quién eres tú? ¿Cómo? ¿Cómo que quién soy yo? A ver, me está vacilando Está mi base, tío Que me está No, que no, que está mi base Pero, ¿cómo va a ser esta tu base? Si está mi base Está mi base Gente de rollo Venía aquí a trolear Pero, ¿cómo es que ha entrado tú, compañero? ¿Qué haces tú aquí? No, no, no ¿Te ha traído tu madre con la K o qué? Sí, sí Pero, pero, ¿y eso? ¿Cómo va la cosa, tío? ¿Te he escuchado hablar sobre el Minecraft, compañero? Claro, claro ¡Pero madre mía, Willy! Vamos a ver Vale, vale ¿Te vienes conmigo? Sí, te vengo contigo Dime quién eres, tío Cuéntame un poco más sobre ti, tío ¿Qué haces aquí? Yo qué sé, tío Yo vengo aquí para... Para... Para tener armas ¿Para tener armas? Pero, tío, ¿qué te crees aquí? ¿Que soy aquí una tienda de armas? ¿O qué te crees, hermano? Yo, yo... Entonces... ¿Cómo que para tener armas? Que nada más entrar al juego Te dicen como misión Agregas culoax para tener armas ¿No? Los cojones, tío ¿Me estás torneando o qué? Como a ti te escanea todo el mundo Bueno, te tradea todo el mundo ¿Cómo me vas a cambiar a mí todo el mundo? ¿Pero de qué vas tú? En plan que me conoces de algo ¿Pero de qué vas tú? ¿Cabezas Roblox? Te tradean... Te tradean... Te tradean mucho la gente Y la voy perdiendo siempre Mira, como si casi te voy a pegar Con un trozo de criptón a la espalda, ¿eh? Déjate de rollo, ¿eh? Así que... Qué bueno Eso no me hace efecto Yo me como eso Un efecto... Y tu padre es Lex Luthor Bueno, ¿qué es lo que quieres? Ya en serio, ¿qué quieres? Armas 130... Acabo de atravesar de nuevo Y de nuevo Sin que te des cuenta Bueno, ¿armas qué? Armas 130 ¿Armas 130? Sí, sí Armas 130 Vale, vale Pues... Vente conmigo Vamos a tradear, tío Mira, esta espada es nivel 182 Pero si eso no existe 182 Te va a tradear a tu padre, ¿no? No, no, sí, sí La he hackeado ¿Has hackeado? Claro Ha hackeado La has hackeado Sí, sí, la he hackeado Vente conmigo, vente Ven Ven aquí, te he dicho Ven Me voy, me voy Ven La chale Sí Venga, va Esto se dice Lo tienes que mejorar, ¿eh? Sí, sí Hazme caso yo, además Yo quiero ser como Tifui, ¿vale? Así que déjate de rollo Mira, mira comodito Mira comodito, loco ¡Fua, fua! ¡Qué madre mía! Mira, 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 mira Hermano, mira, mira eso Loco ¡Eh! Tifui Tifui tiene que estar orgulloso de mí ¿Vale o no? ¡Jirafa! Era un jirafa Bueno, ya en serio Vamos a ver Eh... ¿Qué me suelta? ¿Qué quieres? No es YouTube Yo a ti te he visto en el Roblox, ¿eh? Roblox Roblox he visto yo a tu padre, va Así la millo en plan Juega a Roblox ¿Qué te quieres? No tengo ni tiempo Para jugar al Halo 5, ¿vale? Y eso que hace años Que no lo juego Pero bueno Compañero A ver, suéltame un arma ahí Yo qué sé, tío Pero permiso Permiso al menos Permiso 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 ¿Te echo? ¿Quieres que te eche? ¿Qué prefieres? ¿Permiso o que te eche? ¿Qué prefieres? ¿Elige? Ah, prefieres Pero escúchame ¿Qué prefieres? ¿Que te eche, no? No, permiso Permiso Venga, permiso Con permiso Ya tienes mi permiso Venga, va, tira Vale, ¿y esas qué son? ¿Qué niveles son? Pero... 130 todas ¿130? Sí Vale Pues... Es que yo no sé si son 130 o no Sí, sí, son 130 Vale, pues mira ¿Cómo va a mandar captura? ¿Captura por dónde? Mándamela por Instagram, compañero Que yo por Instagram hablo mucho Ahí con mi gente Mira Tengo este cañón de basura 106 Sí Esta ametralladora 106 Y... ¡Eh! ¿Pero de qué va? ¡Hostia, se me da la puerta, tío, loco! Se me ha ido a cerrarla Tienes que pensar un poco más, eh Pero a ver, a ver, a ver, compañero Me estás vacilando tú a mí Buen tradeo, eh Buen tradeo Pero tradeo a tu padre Ven, ven aquí, ven aquí Cabeza Roblox, ven Sal, sal ¿Me das mi arma, por favor? Sí, toma Te la doy Venga Déjate de broma, eh La próxima vez tradeame bien, tío ¡Me voy a cagantum! Mira, escúchame ¿Me estás vacilando o qué? ¿Eh? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Cómo que lo quiero? ¿Qué te crees? ¿Que si un captor para que me dé madera o qué? ¿Que me han visto con cara de captor o qué? ¿Qué te crees tú, aquí? Sí, esos dientes ¿Cómo que esos dientes? Hombre, yo como zanahor... A ver, me cagas en tu cara, cabrón Mira Sí, sí, sí Hombre, y tanto Soy un conejo Mira, esto te viene bien, la verdad A ver, a ver Te da zanahorias esto, plántalo, eh Zanahorias Para la saca, hermano Para la mochila Para el huevo Para el huevo grande Es lo que hay Eso no te lo voy a negar, hermano No, ya, en serio Déjate de tontería Devuélveme mi arma más, tío Venga, ya, ya, ya fuera Vamos a tradear legal Devuélveme la mía, tío Que hemos hecho el tradeo, ¿no? ¿Pero qué tú? Ya si no he cogido nada Se la estaba enseñando, tío Mira, mira Tú, ciérrate ahí ¿Cómo que cierras para ahí? ¿Qué, qué, qué? Sí Mira Sí Mira, he tradeado Te he tradeado Estas dos cosas te las he tradeado ¿Cómo que esas dos cosas me las he tradeado? Pero es que tú Te gusta vacilar Te gusta vacilar mucho, eh Me las has tradeado Y ya no se las tradeo yo No, venga, va, va Vale, suéltamela, suéltamela, anda, suéltamela Mira Vale, suéltamela, 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 tío Te las enseño Vale, venga, venga Me voy a cagar en tu cara, tío Eres rápido, ¿eh? ¿Cómo que, cómo que escamer? ¿Cómo que escamer, escamer? Tira, anda, tira, tira Mira, te las tradeo ¿Y nada más? Mira, te doy esta A ver ¿Y qué me das? ¿Por esa? Sí, por esa Venga, pues venga Suéltame algo, tío Suéltame más, ¿no? No, suéltame más, mariquita No me seas así de cerdo Vale A ver, tío, a ver A ver, vamos a ver Vale, tío Me conformo, bro Vámonos ¿Qué haces, qué haces? ¿Cómo que qué hago? Te voy a darme mis armas, ¿no? ¿Cómo que te de tu arma? ¿Tu arma de qué, hermano? Tío, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿He abierto de aquí? Me he pasado por aquí, tío Un trade ilegal, tío ¿Qué hacker, no? ¿Cómo que hacker? ¿No has visto que había una de estas abiertas para un arribo o qué? ¿Cómo que eso? ¿Qué hacker? Hombre, ¿qué hacker de qué, tío? Si esto es lo más básico que hay ¿Cómo que para qué complicarse tanto? Porque lo coge y cuando yo abra la puerta se escucha En cambio esto no Yo edito rápido y pim, bam Y ya estoy detrás tú Y ya coge como cinco, como mucho Todo calculado, hermano Qué hacker, tío Bueno, pues me voy a quedar tu arma, tío Te vas a denunciar tú Ahora tienes que dar ¡Woohoo! ¡Viene, viene, viene! ¡Cómo saltó! ¡Woohoo! ¡Yahoo! Baja aquí, baja aquí ¡Woohoo! ¡Cabeza Roblox! ¡Jerafa! Que no, que no, que no Que te has quedado sin nada, tío Que no, que no Que me la tienes que dar Que no, tío Te he quedado sin nada Vale, vente, vente conmigo, ven Ven, tío ¡Vamos! ¡Estás tardando! Mira por arriba Hay un hueco para saltar Ahí está, tío Es que vamos Es que tú nunca miras arriba, tío Siempre mirando abajo Claro Eso no es bueno, tío Eso no es bueno para Temprano en la mañana A nadie, tío Que esté mirando de rato por abajo Vente, vente conmigo ¿Y dónde está la cama? Ven, ven Tú vente conmigo Bueno, estoy detrás tuya Muy bien Tú sígueme Uy, eh Eres un maltratador de animales, eh Un maltratador Pero ¿cómo que un maltratador de animales? Venga, tira para allá Vamos Maltratador Venga, entra Déjate de tontería Ven Ponte aquí Esto funciona así, ¿vale? Tú te coloca aquí Mira Y desde aquí, desde esta parte Tú mira esa ventana de ahí ¿Estás viendo eso? Sí, lo veo Vale Pues va a mirar A ver, espérate máquina Me voy a poner por ahí Me ve que hagan todos Aquí tengo una trampa De verdad Para que pueda entrar A ver Nada, nada Venga, te tradeo esta Vamos a ver Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí ¿Qué te parece? Es por hermano Me la quieres robar, eh ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Estas dos ¿Qué te parece? ¿Qué nivel son? Eh, son 130 Vale Eh, vale Yo te doy Mira Estas 220 120 tu padre A ver, sí Vale Estas 130 Estas también Estas también Son 130, ¿en serio, eh? A ver, la bro Eh, eh Si son niveles 20 Me estás vacilando Que no, que no Que son 130 Que no, tío ¿Tú nota tu pantalla? Que no, que no, que no Escúchame, déjate de trolearme, ¿vale? Déjate de trolearme Déjate de trolearme Tienes armas potentes Dame armas 130, tío Que de verdad No tengo No tengo No tienes, no tienes Pero no te has cambiado todo Venga, vente, vente conmigo, eh Voy, voy Vente Ves Ves aquí Vámonos aquí, estaba, se ve Ven, tío Ven, 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 ven Tú ven sin miedo Has visto, por eso me quiero pasar al Minecraft Venga, pasa por ahí Venga, pasa No, yo quiero ese lado ¿Por qué? En la rampa esa parece muy chula Ah, parece muy chula ¿No? Sí, la verdad es que sí Bueno, a ver, vente, vente conmigo Vente, 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 vente conmigo Vámonos aquí abajo, eh Pues yo voy contigo Ven conmigo Tú vente nada más Sin miedo, sin miedo Vamos, Willy, vamos Conejo malo Pero tú, ¿cómo te llamas en Minecraft, tío? Pues yo soy el minecraftiano El minecraftiano Tú sabes cómo funciona esto, ¿no? Venga, ponte al otro lado Bueno Pero dame permiso, eh Ah, no te voy a dar permiso, nada Esto funciona así, ¿vale? Tú desde aquí Mira, bájate abajo Y aquí arriba Yo te voy a dejar esto aquí Y las armas van hasta aquí, ¿vale? Mira, por ejemplo Yo pongo mucha arma aquí, ¿vale? Para que vea que... Mira tu arma ¡Uh! Mira, 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 mira tu arma ¡Mira tu arma, loco! ¡Mira! ¡Mira tu arma! ¡Mira tu arma! ¡Oh! ¿Cuánta arma hay aquí? ¿Cuánta arma hay aquí? Vale, vamos a hacer una cosa Suéltame tú la arma ahí Mira, mira, mira Espérate Ve ese hueco Ve ese hueco Si me sueltas mucha arma Te abro de aquí Y entras directo ¿Vale, bro? Atradea Vale, vale, va Venga, va Vale Vale, ahora vente Vamos a abrir Vamos a abrir Venga, baja A la de tres Dos Espero que no me escamee Uno Ya, pasa ¿Pasa? ¡Wow! Venga A tu casa, listo ¡Escamer! Que no tengo arma ¡Ya estás verde, hermano! ¡Poder 5, tío! ¡Madre mía! ¿Cómo que es escamer? Era poder 220 Que no, tío Que no, que no Tío, eres un escamer de mierda Que me den mis armas ya Te voy a denunciar a la NASA ¿Qué vas a... Para, que NASA, tío Esto es Epic Games, bro Te van a mandar un cohete a casa ¿Un cohete? Bueno, te has quedado sin nada ¿Qué te parece, tío? Ahora lo voy a gastar A ver, la voy a gastar La voy a gastar ¡Uh! Este fusil, la ves ¡Uh! Vamos a gastarlo ¡Uh! No lo tienes que dar No lo tienes que dar Que no, tío Miren, miren Cómo lo gasto ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Uh! Que no soy yo En mi mano, tío En mi mano A ver Voy a hablar Voy a hablar Voy a hablar con Con... Oye ¿Y si te gasto este? Voy a mandar una bomba ¿Y si te gasto este, tío? No, no No diga eso No diga eso Te voy a mandar una bomba Bueno, escúchame Miren, 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 miren Que no, que me de mis putas armas Que pares de gastarlo ya ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Cómo se gasta de rápido! Que me lo deis Que pares Que no soy yo Miren, 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 miren ¡Uepa! Para abajo Te doy dos armas más Y me devuelves tú Que no, tío Venga, ponte ahí Ponte ahí Ahora, dime quién eres en verdad ¿Quién eres, tío? Tío, no sé Venga, vamos Es que... Soy el Minecraftiano ¿Cómo que Minecraftiano? Te voy a... Te voy a rebelar bien ¡Oh! ¡Mire que ha aparecido detrás tuya! ¡Eh! ¡Hijo de puta! Ese tiene mi arma ¡Míralo! ¡Míralo, tío! ¡Míralo mi arma! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Que te dos cameas, eh 820 ¡Eh! Que no puedo... Esas armas 820 Y me devuelves tú Que no, que no Que no Poder galaxia Bueno, pues cántame, cántame algo Si tú quieres algo, cántame algo Si no, nada Es que te canto ¡Ah! Te canto, ¿tien? Ah, que tú... Tú sabes cantar a Minecraft A ver, a ver Tú no serás el niño ¡Ah, que tú eres el niño! Tú eres el niño ese de Minecraft Claro A ver, a ver, canta, canta ¿Loco? Mira, voy a cantar Ya va empezando, ya va empezando Espera, la música se viene Y yo estaba caminando por Minecraft Y... Y me encontré un cubito No podía creerlo Era un cubito en Minecraft Y... 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 Y de repente Me encontré un lagarto gigante Y... Y me dijo mi amigo Roberto Que... Que... Que era un creeper Y ya no me sé más ¡No mames, wey! Eres... Eres de Minecraft, tío No jodas Sí, sí ¿Cómo puede ser posible, tío? Es que ya hace mucho tiempo Y ahora me acuerdo mucho What? Venga, amigo Suscríbete a mi canal Pero si no tienes canal, tío No tienes canal ¿Qué dices? ¿Tienes canal o qué? Busca el mancri... El man... El mancarciano Mancarciano Pues yo lo buscaré, tío Máquina Pues lo siento mucho Pero te quedas sin arma, tío Y ahí castigado, tío No, no ¿Cómo te sientes? Ehm... Tú... Tú ahora mismo ¿Cómo te sientes? No, no, pero ¿Cómo te sientes? Siento sincero Pues... Dime, dime ¿Cómo te sientes? Te arranco el cráneo Te vas arrancar tú Con la cara que tienes Te voy a mandar Un... Una bomba Que no... No digas eso, tío No me es aguarro A ver ¿Qué te crees? ¿Que está mandando el Counter Strike o qué? No, pero... Que no le pongas Música Música